Ayer, Luis María Lorenzo, presidente del Partido Popular de Campo de Criptana, se reunió con Santiago Lucas Torres, vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, en una rueda de prensa en la que dejaron muy clara su inquietud ante el impuesto sobre el agua que repercutirá a partir del próximo septiembre en el bolsillo de los criptanenses. No nos parece lógico que el Partido Socialista de Campo de Criptana no apoya a los criptanenses en esta reivindicación, sino que se ponga del lado de Paje la presión fiscal a la que nos está sometiendo el Partido Socialista a nivel local en Campo de Criptana con numerosas subidas de todas las tasas de impuestos y el Partido Socialista en Castilla-La Mancha haciendo impuestos que creemos que son injustos y nos arreglan la situación que tiene el agua en Castilla-La Mancha. Es un tema que preocupa realmente a los de la derecha y piensa en llevar al pleno que se celebrará este jueves una moción en contra de este impuesto que propone Emiliano García Paje. Este canon va a asfixiar a nuestros ciudadanos. Lo han intentado disfrazar bajo una norma que se llama Directiva Marco del Agua. Efectivamente, la Unión Europea, en su Ley 60 barra 2000, en la que decía que se podía o no cobrar un impuesto que debería de ir dedicado exclusivamente a la mejora de instalaciones de agua, pero desde el año 2000. Estamos en el 2024, hasta ahora no se había puesto y no entendemos por qué se pone ahora. Simplemente van a recaudar 38.290.600 euros. Eso el primer año, porque al cuarto año está previsto que lleguen a 72, 73 millones de euros de impuestos. Es un atraco a plena luz y esto va en el ADN del Partido Socialista. Cobran más impuestos a cambio de nada. Una familia de cuatro miembros, la media son 96 euros. Los autónomos se les va a cobrar por una tabla. La mayoría de las empresas tienen un contador entre 50 y 65. Se le cobra 170 euros fijos al mes. Más luego el variable, que a una empresa agroalimentaria, como una bodega, puede ser que se le multiplica por 0,30 lo que consuman, pero a un lavadero se le va a multiplicar por 0,50. Es un impuesto que consuma o no consuma se va a pagar. También al ayuntamiento, que es que vamos a pagar por tres sitios diferentes, porque esto lo pagamos entre todos. El ayuntamiento del agua que extrae el ayuntamiento de Campo de Cristana de los pozos de Marta, hasta que llega a los domicilios se pierde más de un 30% de agua. Por ese 30% que se pierde de agua, en el ayuntamiento de Campo de Cristana, más el agua que consume en parques y jardines y el agua que consume en instalaciones deportivas, va a pagar impuesto, no consumo de agua, impuesto, 88.800 euros al año. Pero es que, además, hay otro agravio. La Comunidad de Madrid, nuestra comunidad vecina, no cobra el impuesto. Todo lo contrario, quita los impuestos. ¿Qué es lo que van a hacer los empresarios? Pues si sean otras comunidades autónomas. Porque hay otras que lo que cobran es el canon de aducción y de depuración, que es Castilla-León y es Murcia. Desde el Partido Popular estamos exigiendo la derogación del canon, la derogación del canon, que no se pague por este canon, que con este canon ellos están diciendo que van a hacer infraestructuras del agua. Y es mentira, porque en los presupuestos han dicho que recaudan 38 millones, pero en cambio en instalaciones de saneamiento de redes han puesto menos de 4 millones de inversión. La Diputación de Ciudad Real ha puesto encima de la mesa un proyecto de 10 millones de euros, de los cuales la Diputación de Ciudad Real pone 7 y le ha pedido a la Junta de Comunidades que ponga 3, el 30%. Ya han dicho que no, que eso no va con ellos. Por cierto, los ayuntamientos no solamente van a recaudar el dinero para dárselo a paje, sino que además van a pagar la gestión de los recibos. Un ayuntamiento que no quisiera recaudar tiene por ley una sanción de hasta un 40% de multa. Ahora dicen que nos van a dar a los ayuntamientos un 25%, un 25% de lo que recauden, para que inviertan en infraestructuras del agua y el 75% a la faltriquera, al bolso, a la bolsa, de la Junta de Comunidades para lo que ellos quieran. Una auténtica barbaridad quitarle el dinero a los ciudadanos para entregarse a la paje.